El Ayuntamiento de San Bartolomé tenía contraído una póliza por en torno a 3 millones de euros con el Banco Santander. Hoy hemos adoptado un acuerdo que de oficio el Ayuntamiento va a compensar de esos 3 millones de euros 1.500.000. Y el resto lo vamos a cancelar con fondos propios, con fondos del propio Ayuntamiento. Y por otro lado hemos adoptado un segundo acuerdo que es establecer una nueva póliza con otra entidad financiera, que en este caso es con Caja 7.